Hola, bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de la esquizofrenia, un trastorno mental. Pues comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La esquizofrenia es un trastorno mental. El día de hoy vamos a ver plantas medicinales para tratarlo. Vamos a estabilizar el sistema nervioso ya que estos pacientes se muestran ansiosos, inestables, explosivos y a veces depresivos. Vamos a utilizar las plantas medicinales para estabilizar su sistema nervioso y tratar este trastorno que es la esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por el paciente esté muy inestable. Esto le va a ocasionar muchos problemas para adquirir amigos o a veces problemas con los familiares. Debemos de tratarlos con amor, debemos de tenerles mucha paciencia, ya que son pacientes que a veces están platicando con nosotros pero pierden el hilo de la conversación y empiezan a hablar de otra cosa. Son pacientes muy inestables. A veces no pueden dormir. Les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Hay pacientes que por el día duermen, todo el día, pero por la noche no duermen. Se la pasan pensando. Pero estos pensamientos son negativos. A veces intentan suicidarse y es por eso que vamos a hablar en su programa Nutribella para tratar este trastorno mental que es la esquizofrenia. Vamos a utilizar plantas medicinales para estabilizar el sistema nervioso. Vamos a ver que en la esquizofrenia también al paciente se le dificulta mucho conseguir trabajo. Esto es por las diferentes actividades que él realiza. Los demás, sus compañeros de trabajo, lo ven extraño. Entonces esto va a sufrir de aislamiento y a veces no pueden trabajar. En la esquizofrenia, los pacientes les cuesta mucho trabajo interactuar con las demás personas. Con las plantas medicinales vamos a estabilizarlo para que él pueda convivir y no se aísle de las demás personas. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia Sin Número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. El tratamiento que vamos a utilizar para tratar este trastorno mental que es la esquizofrenia es el teotomí. Este compuesto de plantas medicinales que le ayudan mucho a su sistema nervioso central. Me va a ayudar a estabilizarlo y a nutrirlo. Así vamos a tener un mejor estado de ánimo y un sistema nervioso equilibrado. También vamos a utilizar una planta que se llama Azares, Yolosóchil, Toronjiles y Valeriana Amarilla. Este compuesto de plantas vamos a revolverlo todo junto. Vamos a agarrar una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor. Lo vamos a tomar como agua de uso. Los suplementos que vamos a utilizar es Metionina. La Metionina ayuda mucho a nutrir el cerebro y a ayudar a la conexión de los neurotransmisores. Vamos a estabilizar al paciente y con esta mejora de la comunicación en neurotransmisores vamos a tener ideas concisas. Va a ayudarle mucho a mejorar su estado de ánimo y a mejorar la concentración. Otro suplemento que podemos utilizar es la cápsula Pensamiento. Este suplemento le ayuda mucho al sistema nervioso central. También utilizaremos el Crisantelo y por último la cápsula de Hipericón. Este suplemento que es el Hipericón al inicio con H me va a ayudar mucho a tratar todo lo que es su sistema nervioso deprimido. Pacientes que están muy ansiosos, muy deprimidos, tristes, con miedo, el suplemento de Hipericón les va a ayudar. Vamos a tomar una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento, 15 minutos antes de desayunar, de comer y de cenar para tratar este trastorno mental que es la esquizofrenia. Este tratamiento va a ayudar mucho a tonificar su sistema nervioso y que el paciente con este trastorno que es la esquizofrenia se estabilice y así pueda tener una buena calidad de vida. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como NutriBella y en Twitter con arroba Nutri-Bella. Van a aparecer en su pantalla. También nos pueden visitar en nuestra página de internet que es www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Aquí van a encontrar todos los podcasts y todas las redes sociales. Los invitamos amigos. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes amigos de NutriBella y tratar este tema tan importante que es la esquizofrenia. Mi nombre es Berenice Jardines. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.